Volvió a ser tema de opinión en la semana que concluye la eventual modificación de la Constitución de la República con el fin de permitirle al presidente Danilo Medina repostularse para las elecciones de 2020. Y ellos deciden si se van a organizar... Lo que revivió el debate al respecto fue la revelación hecha por el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, en el sentido de que los promotores de una segunda modificación a la Carta Magna para habilitar la reelección del presidente Medina ya tienen los votos en la Cámara de Diputados, versión que fue negada en ese hemiciclo. Y hasta a mí no ha llegado absolutamente nunca ninguna propuesta. En sus declaraciones Rosario sostuvo que diputados del Partido Revolucionario Moderno se sumarían a la causa de los reeleccionistas, pero las reacciones de estos no se hicieron esperar. Yo no creo que los 50 diputados aparezcan uno o dos diputados que se presten para esa situación. Nadie en su sueno juicio va a pensar que lo está haciendo de manera ideológica. Tres fórmulas se estarían barajando para los planes continuistas, negociación de reelección por reelección, la unificación de las elecciones de 2020 y la eliminación del nunca jamás, de acuerdo al ex titular del organismo de comicios y cuya hipótesis se asemeja a la divulgada por el diputado danilista Elpidio Baez en su momento. Sin embargo, ambas persiguen propósitos personales, a juicio del vocero de los diputados del PLD y de perremeístas en ese hemiciclo. Bueno, hay que ver si el compañero Roberto tiene alguna aspiración, algún cargo de elección popular que esté llamando la atención. La denuncia y los rumores que no encuentran sustento en la indicación de nombre, apellido o de algunas evidencias palpables caen en el marco de la especulación. La noticia exacerbó los ánimos de Leonelistas en la Cámara Baja. Vamos a estar vigilantes y tan pronto se produzca cualquier acción que demuestra o define una intentona de modificar nuestra constitución, la vamos a denunciar responsablemente frente al país. Eso que expone en el país a que se vaya por la deriva, a que aquí no se viva más en orden, esos son los que van a pagar. La discusión sobre el tema coincidió con la divulgación de los resultados de un estudio realizado por la Asociación de Comunicación Política, que sitúa al actual mandatario como el segundo mejor valorado en el mundo, solo superado por el presidente ruso Vladimir Putin. Al valorar esta investigación, algunos danilistas parecen coincidir, aunque sea en el fondo, con lo revelado por Rosario. Y si el pueblo quiere una cosa, ¿por qué al pueblo se le puede negar lo que quiere? Para Proceso, Carmelo Soriano.